Tres sencillos ingredientes le proporcionarán erecciones más fuertes en 10 minutos. Un recuento bajo de esperma puede ser el mismo que el de un hombre de 20 años. Se llama disfunción peneana. Las cifras actuales de AAL, disfunción eréctil, muestran que muchos hombres sufren esta afección, pero muy pocos están dispuestos a hablar de ello. Los estudios demuestran que aunque la mayoría de los hombres creen que este problema solo afecta a los hombres mayores, la verdad es bien distinta. Sabía que el 52% de los varones de entre 40 y 70 años padecen disfunción eréctil de alguna forma. Datos recientes indican que el 26% de los hombres menores de 40 años también experimentan problemas de rendimiento. Este aumento se debe al estilo de vida, el estrés, la dieta y los desequilibrios hormonales. Existe una solución fácil y natural que puede probar antes de recurrir a medicamentos recetados o procedimientos invasivos. Puede mejorar su rendimiento con solo tres ingredientes en 10 minutos. No hay efectos secundarios y no hay compromiso. Permanezca atento hasta el final para conocer no solo estos ingredientes, sino también algunos consejos y datos ocultos que muy poca gente conoce. Estos conocimientos marcarán una gran diferencia en sus resultados. Entremos ahora en los detalles y descubramos cuáles son estos ingredientes naturales y cómo pueden ayudarle a recuperar su fuerza y resistencia. 1. Un huevo. Cuando se trata del impacto de los huevos en la salud sexual, a menudo se pasan por alto. Muchos de nosotros somos conscientes de que los huevos proporcionan una buena fuente de proteínas. Sin embargo, muy pocas personas se dan cuenta del profundo impacto que tienen sobre los niveles de testosterona y la resistencia. Los huevos tienen un alto contenido en vitamina D, B6 y colina, tres nutrientes clave que mejoran el rendimiento sexual. La colina, un nutriente de la yema de huevo, es importante para estimular el dióxido nítrico, un compuesto que dilata las paredes de los vasos sanguíneos, aumentando el flujo de sangre al pene. El óxido nítrico necesario para mantener y lograr una erección y cuyo bajo nivel se correlaciona directamente con la disfunción eréctil, es vital para lograr y mantener una erección. Según una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition, los hombres que consumen mucha colina tienen menos riesgo de desarrollar disfunción eréctil. Los huevos son también una buena fuente de alinina, un aminoácido que potencia la producción de oxígeno nítrico. El doble efecto de la alinina y la colina convierte a los huevos en uno de los alimentos naturales más potentes para promover la salud sexual. Otro hecho poco conocido es que el colesterol de las yemas de huevo es crucial para la producción de testosterona. Algunas personas están mal informadas sobre el colesterol. Sin embargo, sin él, el organismo no puede producir suficiente testosterona. En un estudio publicado en Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, los hombres que comen de 2 a 4 yemas de huevo al día tienen un 45% más de testosterona que los hombres que evitan el colesterol alimentario. Con moderación, añadir huevos a su dieta puede aumentar los niveles de testosterona. Pasemos ahora al segundo ingrediente. El café es otra bebida cotidiana que puede tener un impacto significativo en el rendimiento sexual. El principal ingrediente del café, la cafeína, estimula el sistema nervioso central, pero también afecta directamente a su sistema circulatorio. Esto es importante para lograr y mantener erecciones fuertes. La cafeína es capaz de relajar el tejido muscular liso de las arterias, aumentando el flujo sanguíneo. Según un estudio de la Universidad de Texas, los hombres que toman entre 85 y 100 centenviviéramos de café al día, aproximadamente una o dos tazas, tienen un 42% más de probabilidades de sufrir problemas de erección que los que no lo hacen. Se cree que la cafeína actúa como vasodilatador para mejorar el funcionamiento de los vasos sanguíneos, especialmente en la región genital. La cafeína puede mejorar las funciones endoteliales de sus vasos sanguíneos. El endotelio, una fina capa que recubre la superficie interior de sus arterias, es esencial para el flujo sanguíneo. El American Journal of Cardiology descubrió que el consumo de café puede producir una mejora del 23% en las funciones endoteliales, lo que conduce directamente a erecciones más fuertes y consistentes. La cafeína también puede potenciar su concentración mental y reducir la ansiedad. Este es un beneficio que a menudo se pasa por alto. Beber café puede ayudarle a sentirse más tranquilo y confiado, lo cual es beneficioso porque la ansiedad es una de las principales causas de los trastornos eréctiles, especialmente entre los hombres más jóvenes. Un estudio del Journal of Psychopharmacology descubrió que los bebedores moderados de café declaraban un 30% menos de ansiedad durante situaciones estresantes, incluido el rendimiento sexual en comparación con los no bebedores. Un último consejo para conseguir un estímulo aún mayor es combinar el chocolate negro con el café. El chocolate negro es rico en flavonoides que actúan con la cafeína para aumentar la circulación sanguínea. Este par dinámico puede darle una ventaja en el rendimiento como nunca antes. Tras conocer los beneficios del café sobre la circulación y la claridad mental, ahora podemos añadir el tercer ingrediente para completar esta trifecta. 3. Plátano El plátano es un tercer ingrediente conocido por su alto contenido en potasio. Sin embargo, no siempre se aprecia su capacidad para mejorar el rendimiento sexual. El potasio es esencial para mantener una erección más firme. Regula la presión sanguínea, mejora la circulación y ayuda a mantener una erección sana. La bromelina abunda en los plátanos y se ha demostrado que estimula de forma natural la producción de testosterona. La bromelina suele asociarse con la piña. Sin embargo, los plátanos tienen alrededor del 20% de la ingesta diaria recomendada. Según estudios del Asian Journal of Andrology, la bromelina puede mejorar el esperma y aumentar la libido en los hombres gracias a una mayor producción de testosterona y a la reducción de la inflamación. Los plátanos también contienen dopamina, una hormona que aumenta el placer y el estado de ánimo. Los niveles bajos de dopamina están relacionados con la disminución del deseo sexual y la ansiedad por el rendimiento. Los plátanos aumentan la dopamina de forma natural y le ayudan a sentirse más relajado y confiado. Los plátanos contienen potasio, que ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos, reduciendo la presión arterial y aumentando el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Esto incluye el pene. Según la Asociación Americana del Corazón, AHA, aumentar su consumo de potasio reducirá su presión sistólica entre 5 y 10 miliom termoachegres, mejorando su sistema circulatorio. En pocas palabras, una mejor circulación conduce a mejores erecciones. Coma su plátano con algunas grasas saludables, como almendras o aguacates. Las grasas saludables son esenciales para que su cuerpo absorba la vitamina liposoluble de los plátanos. La vitamina B6 es un buen ejemplo. Ayuda a regular la testosterona y mejora la resistencia general. Estos tres ingredientes, huevos, café y plátanos, no solo son deliciosos, sino también increíblemente eficaces para potenciar el rendimiento sexual. La ciencia detrás de los ingredientes muestra cómo todos ellos trabajan juntos para aumentar la circulación, impulsar la producción de testosterona y reducir la ansiedad. Esto le proporcionará erecciones más fuertes en solo 10 minutos. Así se hace. Vamos a mostrarle cómo combinarlos todos. Una simple bebida a base de plátanos, café y huevos puede darle un poderoso impulso natural a su salud sexual. Esta mezcla actúa aumentando la circulación sanguínea, incrementando los niveles de testosterona y reduciendo la ansiedad. Todos ellos factores clave para lograr erecciones más fuertes. Mezcle un huevo crudo con una taza de café colado y un plátano para hacer un batido. Para obtener mejores resultados, bébalo 30 minutos antes de la actividad sexual. Añada una cucharadita de miel a la bebida para obtener energía extra y realzar su sabor. Esta bebida puede darle energía sostenida durante todo el día si se consume por la mañana. Si le han gustado estos consejos, compártalos y suscríbase para recibir más soluciones naturales para la salud. Hágame saber si ha probado esta receta. Me encantaría conocer sus éxitos. Hago dos comidas. Una de frutas y otra de verduras. Tomo una comida de fruta para desayunar. Suelen ser dos o tres piezas de fruta, con un poco de pan tostado de masa madre y aceite de oliva. La doctora Bárbara O'Neill, cofundadora de Misty Mountain Health Retreat, ha ayudado a miles de personas a transformar su salud con remedios naturales. La doctora Bárbara O'Neill empieza cada día con fruta como aguacates, plátanos y otras frutas. ¿Se ha preguntado alguna vez si las frutas son tan saludables como creemos? ¿Tienen estas frutas algún beneficio especial para la salud de los hombres? Descubra los sorprendentes efectos que estas frutas tienen sobre su salud. El poder de siete frutas para revertir la disfunción eréctil. ¿Tiene sensación de fatiga o le invade la ansiedad? Puede que se sienta ansioso y frustrado si ha notado un cambio en su rendimiento. No es el único que experimenta disfunción eréctil. La Asociación Urológica Americana descubrió que casi el 50% de los hombres estadounidenses mayores de 40 años han experimentado este problema en algún momento y a menudo sin darse cuenta de la causa. Este problema afecta a su vida, sus relaciones, su confianza y su intimidad con su pareja. Tiene dos opciones si sufre disfunción eréctil. Puede ignorar los síntomas y esperar que desaparezcan o puede tomar medidas para recuperar su salud. Este vídeo explorará siete frutas conocidas por revertir los problemas de erección. Esta información es vital y no querrá perdérsela. Puede encontrar soluciones para mejorar no sólo su salud sexual, sino su bienestar general. En sentido contrario, ignorar los signos de disfunción sexual podría causarle más problemas, tanto emocionales como físicos. Acompáñeme a explorar el poder de estas frutas y cómo puede transformar su camino hacia la salud. Le encantará. La sandía es una popular fruta de verano que muchos disfrutan, pero muy pocos saben que puede ser un poderoso aliado contra el trastorno eréctil. D. La citrulina es un aminoácido natural que se encuentra en cada rodaja de sandía. Su organismo lo convierte en arginina, que aumenta los niveles de oxígeno nítrico. Este compuesto relaja los vasos sanguíneos y aumenta el flujo sanguíneo, al igual que los populares medicamentos para la disfunción eréctil como la viagra. La sandía es una solución natural sin efectos secundarios. La sandía es una solución natural.